Además de todo lo que ha dicho Diego de la Cruz, yo quiero apuntar otra cosa. Dentro de su estrategia de comunicación está el estilismo. Está haciendo un guiño a la moda española, va vestida guapísima con un traje de Zara y eso es poner también la moda española en el mundo. Ayer o antes de ayer ha dicho Isabel Díaz Ayuso que va a quitar todas las restricciones horarias y de aforos en Madrid. Solo ese dato va a generar o va a recuperar 10.000 puestos de trabajo. Lo que Díaz Ayuso está haciendo por los empresarios madrileños y por la economía madrileña no lo está haciendo absolutamente nadie. Entre otros Pedro Sánchez que lo único que hace es poner trabas y trabas y trabas al crecimiento de Madrid y de la economía madrileña. Por lo tanto todo mi reconocimiento a Díaz Ayuso que quiero recordar otra cosa. Los empresarios de la Comunidad de Madrid gracias a esta mujer y gracias a sus políticas liberales hemos conseguido que se nos bajen los impuestos. Pero mucho más importante que eso todavía es que es la única presidenta que ha adelantado el dinero que tendría que dar el gobierno a los autónomos, a los empresarios y a las empresas. Y gracias a eso que ella lo ha adelantado, dijo y ya lo cobraré cuando nos lo dé el gobierno, pero ha sido gracias a eso que todos los empresarios de Madrid hemos podido pasar esta crisis. Donde desde marzo del año pasado han sido unos meses durísimos y el 1 de mayo abrió aquí en Madrid unas ayudas, unas subvenciones y un dinero que nos ha llegado a todos justo en julio. Y nos ha hecho poder pagar deudas, poder pagar a proveedores, poder utilizar el dinero en lo que nos ha hecho falta de la deuda que habíamos podido generar durante toda esta pandemia. Y eso es lo que de verdad favorece el empleo, favorece la economía, favorece la economía.